Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver, aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Yo algún día te escribiré Pa' que te acuerdes de mí, aunque yo me encuentre ausente sentirás que estoy aquí Como no compré la vida, reza a Dios mucho por mí No me vayas a llorar Si en el día en que muera yo, solo quiero que me guarde los toallos en tu corazón Cuando riegues esas plantas rieganlas con mucho amor Yo no tardaré en volver Si en el día en que muera yo, solo quiero que me guarde los toallos en tu corazón Nunca había perdido en el amor, nunca había rodado tan abajo con mi orgullo Nunca había perdido en el amor, siempre había cortado de esta vida la amargura Hoy soy perdedor Hoy soy perdedor, estoy llorando y ese milagrito es tuyo Duele mucho, duele tanto, duele ser el perdedor Pero lo que más me duele es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo, te agradezco la lección Nunca había perdido en el amor, siempre había cortado de esta vida la amargura Hoy soy perdedor Hoy soy perdedor, estoy llorando y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor, nunca había rodado tan abajo con mi orgullo Hoy soy perdedor, estoy llorando y ese milagrito es tuyo Duele mucho, duele tanto, duele ser el perdedor Pero lo que más me duele es vivir sin tu amor Duele mucho, duele tanto, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo, te agradezco la lección Las palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron un nuevo nido Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar con quien tú quieras Nada quiero de tu amor, ni me pueden engañar tus caricias traicioneras Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron un nuevo nido Así pasa entre los dos, pues que te bendiga Dios, quien fue el testigo Es el amor falso veloz, pero alguno de los dos le vendrá en la cruz castigo Me despido con dolor, lleven mi alma que el rencor de nuestro abido Fue mentira nuestro amor, así dejaste de mi ser, para siempre fue el latido Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron un nuevo nido ¡Suscríbete al canal!